Lo nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Entenderás Entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Me has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te amas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Y de noche Entenderás Entenderás En un solo momento ¿Qué significado? Un año de amor ¿Qué significado? ¿Qué significado? Auden